Saludos, las estadísticas referente a la confirmación de los casos positivos en Baracoa dan fe de la compleja situación epidemiológica, panoramas sin precedentes desde el inicio de la enfermedad en abril del año pasado. Permanecen activos 15 controles de foco, evidencia de la dispersión de los casos que abarca 5 consejos populares, hecho que hace más difícil cortar la cadena de contagio. Muchas pudieran ser las razones del alza de los confirmados en el municipio, pero sin dudas la falta de percepción de riesgo ocupa el número uno en la lista. Nuevas medidas dictó el Grupo Temporal de Trabajo para el enfrentamiento de la pandemia, acciones que no surtirán efecto si no somos conscientes y las cumplimos de manera individual y colectiva, incluyendo además el uso correcto del nasobuco, el lavado constante de las manos, el distanciamiento físico, principalmente en las colas, caldo de cultivo para la proliferación del SARS-CoV-2. Está más que demostrado, el nuevo coronavirus es letal y no solo en los adultos mayores con conmovilidades asociadas. En nuestro país, a niños y jóvenes la COVID-19 le ha pasado la cuenta. Sea usted prudente, cuide su vida y la de los demás. Una actitud cívica responsable es la clave para mitigar la propagación del virus y así tener un poco de sosiego en medio de una pandemia que no muestra fecha de caducidad. Buenas tardes.